Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y directivos del Peñarol revelan pláticas para renovar a Leo Fernández. ¿Acaso no vuelve a Toluca? Dentro de un panorama de muchas novedades de bajas, la afición del Toluca se aferraba para el segundo semestre de este 2024 de un posible regreso de Leo Fernández, que en pocas semanas finaliza su sesión en el fútbol uruguayo. Sin embargo, la situación podría tener un inesperado giro a comienzos de año, y luego de que el jugador volviese de un préstamo en Fluminense, donde fue campeón de América, la directiva decidió ceder al volante a Peñarol de Uruguay, con una duración breve, hasta el 30 de junio próximo, con el objetivo de utilizarlo luego si rendía en este periodo, en este primer semestre. No solo rindió, sino que se convirtió en el mejor jugador de todo el Peñarol, y es uno de los futbolistas más destacados de todo el continente, siendo determinante para la clasificación del Mania a octavos de final de la Copa Libertadores. Es así que según ha revelado desde el propio club sudamericano, Peñarol inició conversaciones con Toluca para extender el préstamo, que por el momento finaliza a mediados del año, y son optimistas que las autoridades de los Diablos Rojos acepten su continuidad. En lo que va de la temporada, Leo Fernández participó en 18 goles, en 19 partidos, con la playera del Peñarol, aportando 10 anotaciones y 8 asistencias en este número de presentaciones. Entre la Liga Uruguaya, Copa Uruguaya y la Copa Libertadores de América, la directiva del Toluca priorizará lo deportivo o lo económico. Ya, por otro lado, más bajas para Toluca, dos nuevas víctimas de la limpia para la apertura 2024. En principio se dio a conocer a través de un reporte de las últimas horas, la partida de tres primeros futbolistas que pondrían fin a su ciclo en la institución, tales como los agueros centrales Jesús Piñuelas y Adrián Mora, y el lateral Mauricio Issaiz. Sin embargo, no serán los únicos jugadores en ser liberados por el deportivo Toluca en este mercado de fichajes. Hay otros dos futbolistas transferibles, según así lo piensan las autoridades del conjunto Escarlata, que tienen vía libre para salir esta ventana. Lo mismo serían el mediocampista Francisco Figueroa y el delantero Robert Morales, que si bien serían evaluados puntualmente por los mandatarios del fútbol del club, ante una oferta recibida por ambos no se pondrán trabas para liberarlos. El Tony Figueroa apenas disputó 129 minutos esa temporada con el equipo de Renato Paiva, distribuidos en tres encuentros diferentes, uno por Liga MX ante Chivas de Guadalajara, y dos por la Conca Champions en la ida y en la vuelta ante Herediano. De este modo son cinco los nombres que la directiva ha decidido limpiar en primera instancia, para empezar el proceso de renovación de la plantilla principal. Ahora será tiempo de cortar cabezas entre los futbolistas titulares cuyos ciclos hayan sido cumplidos. Ya por último, Claudio Baeza renueva contrato con Toluca hasta el 2025 con gran gesto. Los fanáticos del Toluca recibieron en las últimas horas con mucha satisfacción una noticia muy positiva para el futuro deportivo del equipo, tal como lo es la extensión del vínculo del capitán de los Diablos Rojos, Claudio Baeza. La continuidad del chileno venía siendo una de las grandes incógnitas con la plantilla que conduce Renato Paiva, ya que su vínculo previo caduca a finales del año, y a partir de junio podría haber firmado un precontrato con cualquier otro equipo. Sin embargo, el experimentado mediocampista formalizó este miércoles la rúbrica de su renovación contractual, por una temporada más hasta diciembre del 2025. Duración establecida no porque vaya a marcharse en poco tiempo, sino porque cada año se analizaría su rendimiento. Ahora bien, es necesario en este punto hacer una aclaración. Seguir en Toluca no era la única opción que tenía para el futuro. Varios clubes del extranjero lo sondearon, pero Baeza rechazó a todos, ya que su intención personal era continuar en el club, al que le está totalmente agradecido. Con esta firma de Baeza, solo queda una situación contractual apremiante a resolver este año, la del juvenil Diego Abreu, que milita en las fuerzas básicas. Y es sin lugar aún en el primer equipo, el último vínculo que vence en diciembre de este año. El resto, todos del 2025 en adelante, para una planificación más ordenada. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscribirte al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.